El ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, presentó las propuestas de política fiscal y régimen contractual para el desarrollo de la industria del petróleo y gas en la República Dominicana. Y lo que es mejor, estamos trabajando desde ya arduamente en la parte marina. Las posibilidades que en el país existan gas son evidentes, ahora vamos a ver si es socialmente comercial. Entonces estamos trabajando para que en el segundo trimestre del año próximo podamos abrir también licitación del gas. El resto ustedes lo van a ver aquí. Informó que según las informaciones sísmicas establecidas en la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, permitió definir que existen seis cuencas con mayor potencial en materia de exploración de hidrocarburos.